Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía La única llora y que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Ella ya no es la víctima, ahora es la victimaria Tiene guía de mala, como tú he visto varias Le gusta hacer posiciones imaginarias Pero dice que está la encuentro en la primaria Y no se prostituye, pero se suelta si pagan Y si prende no se apaga las botellas, no se acaban baby Y las mujeres como tú sé que son caras, pero La bella que era es la que nunca nos separa Ella no quiere mentira Por eso me tira y lo nuestro no es pira Y cuando tú me escribas Voy a estar dispuesto pa' hacer todo lo que tú digas Le gusta tenerme arriba Ella ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única sherry que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Hace tiempo me dijiste Y juraste que lo nuestro era diferente Y no Sé que tu cuerpo es honesto Sí, se trata de nosotros Pero a la vez tus palabras me acuerdan a otros Se me enreda todo cuando pienso en ti Mejor deja eso y vente conmigo aquí Dejo los corazones por el placer Ya no buscan en serio Déjame entrar, olvidar ayer Aunque piense que soy igual que ellos Antes se pasaba mintiéndole Ahora se pasa vengándose Prefiere estar solita maltratándose Que mal acompañado, tropelándose No creen las almas en menos No le importa si mal te queda No es de nadie hacer lo que quiere Ya no está pa' que la mienta No puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Subo mi historia al día Para que me diga, para, para que me diga Mi baby quiero que seas mía Convéncete, estoy aquí, bebé Y tú no me ves mirándote, estar solta Y yo me siento sola Mirándote, estar solta Mirándote, estar solta Y yo me siento sola Sola Convéncete, estar solta Convéncete, estar solta